Si te gusta el vino, el aceite de oliva, quieres visitar el Museo de la Guerra del Ebro y muchas cosas más, la Vía Verde, muy importante, hacer excursiones, Camping Terra Alta es tu camping y hoy en Camping Review te mostramos cómo es el Camping Terra Alta. Acompáñanos. Esta es la entrada del Camping Terra Alta, que como siempre tenemos la recepción que ahora vamos a ver por encima y vamos a ver todas las instalaciones que tiene el Camping. Claro, ya veréis que es un camping no muy muy grande, o sea, estamos hablando de unas 60 parcelas en total, de las cuales 20, 20 y pico son de parcelas para ir con caravana, autocaravana, tienda o lo que quieras, y las otras son ya bungalows o mobile homes que están instalados. Antes de entrar al Camping, aquí a un parking, por si antes de hacer el check-in necesitas aparcar, o llegas de noche también y quieres aparcar, o también puedes ir con tu caravana, aparcar un momento y vaciar lo que es las aguas grises de autocaravana. ¿Veis? Entonces este sería el parking y vamos ya a ver la recepción. Ah, bueno, a la entrada del Camping tenemos la zona de reciclaje de basuras, ¿ves? De los contenedores, que está aquí a la entrada del Camping, claro. Esta es la calle principal, que sube hacia arriba todo el Camping, que da toda la vuelta, ¿vale? Y nada más entrar a mano derecha, tenemos lo que sería la recepción del Camping, que es este edificio que tenemos aquí, que mirar qué flores más bonitas, tenemos aquí al lado este bloque tipo bungalow, que es de alquiler de bicicletas, porque ya veréis que el Camping Terra Alta está al lado de la vía verde, o sea, tienes acceso directo, o sea, sales a 20 metros, y ya puedes coger la vía verde. Entonces, claro, tienes kilómetros y kilómetros para hacer en bici. Entonces, claro, ofrecen el servicio de alquiler de bicicletas. ¿Veis aquí la información? ¿Veis? Llegué de bicicleta, caillacs y transporte en bicicletas. O sea, puedes hasta hacer una ruta en bici hasta el Ebro, la baixada fins al río Ebre, el tram más bonito de la vía verde y el torrem al Camping. O sea, este servicio es una pasada eso, ¿eh? Mirar estas imágenes, que nosotros ayer hicimos un tramo de la vía verde de 6 kilómetros hasta la Font Calda y volver, que en total son 12 kilómetros, y mirar qué imágenes más chulas. La verdad es que es espectacular. Tenemos que volver en verano para bañarnos. Al lado de la recepción tenemos una mesa de ping-pong, la zona del bar-restaurante, que la verdad es que esta vez no hemos tenido tiempo ni de ir a comer. Hoy probaremos una barbacoa, de estas que alquilan, que hemos comprado carne en el área de Guison ayer en Gandesa, que fuimos a visitar el Museo de la Guerra, que ya veréis también que hemos colgado un vídeo en el canal Kifinde, de toda la visita. Bueno, pues eso, aquí tenemos lo que sería el bar-restaurante, que dentro del bar-restaurante también puedes ir a comprar pan. No hay un supermercado, pero sí que puedes al menos comprar pan por la mañana. Ya es un bar-restaurante pequeñito, la verdad es que, como veis, no es muy, muy grande. Veis, está aquí lo que sería toda la terraza y estas mesas. Vamos a ver un poco por dentro cómo es, que veáis que el comedor no es enorme, enorme, pero no está guay. Veis, este es el salón comedor. Como veis, bueno, no es muy, muy, muy grande, pero está, está bien. Qué barbacoa. Aquí tenemos una súper barbacoa para hacer carne a la brasa, que esto tiene que ser espectacular, ¿eh? Está delante de la piscina, tenemos otra terraza que da la piscina, o sea que está guay. Esta es la recepción del camping, del camping Terra Alta, claro, y aquí tenemos el mapa del camping. Como podéis ver, no es un camping muy, muy grande. Tenemos en total unas 60 parcelas, de las cuales unas 20 y pico son parcelas para camper, autocaravanas, tiendas, lo que quieras. Y las otras son todo bungalows, que de hecho tenemos como cuatro tipos de alojamientos tipo bungalow. Tenemos estas azules, que son pots, alojamientos tipo pots. Luego hay los naranjas, que son mobile homes. Las verdes, que son bungalows, que uno es en el que nos hemos alojado nosotros, que luego veréis la visita al bungalow. Y luego tenemos estas rojas, que son como cabañas, más bungalows grandes, así cabañas de estas enormes. Luego aquí tenemos la recepción, que es donde estamos ahora, el bar-restaurante, la piscina, y el bloque de sanitarios, que solo hay los de bloque de sanitarios. Seguimos con nuestra visita por el camping Terra Alta. Estas barbacoas que hay aquí en la recepción son porque son de alquiler, ¿vale? Tú las puedes alquilar y te las llevas a la parcela o a bungalow. Veis otra perspectiva de la recepción del camping, que tenemos allí lo que hemos comentado antes, la casita de alquiler de bicicletas. O sea, un detalle que me ha parecido muy chulo es estos parkings de bicicletas, que mirad que son así de madera, qué bonito el diseño, es muy chulo, ¿eh? Venga, vamos ahora a ver la piscina y el parque infantil, que están aquí detrás de lo que sería el restaurante del camping, que hemos visitado ahora, que estaba aquí a la derecha. ¿Veis? Esta sería la otra terraza, el parque infantil y la piscina, que está aquí. Bueno, ahora no está abierta, pero están a punto de llenarla porque ya llega el veranito, que ya empieza a hacer calor. Mira, ¿veis de allí? Ahí abajo se ve un trozo de la vía verde. ¿Veis esas vallas de madera? Eso es la vía verde, que es la que cogimos ayer. ¿Veis que se ve gente por ahí paseando? Pues eso es la vía verde, que hay kilómetros y kilómetros, ¿eh? Veis, aquí tenemos la piscina y la otra terraza que os comentaba del bar-restaurante. Y este pequeño parque infantil. Bueno, está bien. Bueno, vamos ahora a dejar lo que sería la recepción y el bar-restaurante y vamos a subir para la zona de parcelas, bungalows, para que veáis las demás instalaciones del camping, porque a nivel de instalaciones tipo zona deportiva, pues miniclubs, no hay nada más. O sea, esta sería la zona principal que ya hemos visitado, ¿vale? Entonces vamos a ver lo más importante, que son las parcelas y los bungalows. Como os comentaba al principio, el camping Terra Alta tiene la carretera esa que da como toda la vuelta y por en medio hay como callecitas de estas así estrechas con estas escaleras de madera, que son muy chulas. Así puedes atravesar el camping de punta a punta, ¿no? ¿Veis? Esta es una zona de parcelas, ya, que están todas aquí delimitadas con setos, que mirad qué chulas. Aquí hay unas cuantas autocaravanas. Hay un bungalow ahí al final. Pero miraremos más las de arriba, que están más vacías, así no molestamos a la gente. ¿Veis qué chulo? Además me gusta porque de noche está muy bien iluminado, porque, ¿veis? Te encuentras luces por todas partes, como esta de aquí. Fuentes, ¿ves? También tenemos fuentes repartidas por todo el camping. O sea, las parcelas no tienen toma de agua directa, pero bueno, hay fuentes por todo el camping. ¿Veis? Ahí tenemos unos primeros mobile homes. Y esta es una zona de parcelas que, como veis, son bastante grandes. Tienen luz directa, evidentemente, en la parcela. Están muy bien delimitadas por setos, como veis. O sea, son parcelas muy planas. O sea, a mí me gustan, ¿eh? Son de calidad. No son irregulares, vaya. ¿Veis ahí abajo que hay más parcelas? Todas siguen estando bien delimitadas por setos. Esta es muy soleada, pero bueno, hay bastantes que tienen sombra, ¿eh? La verdad. Vamos ahora al bloque de sanitarios, que se sube por aquí. Me gusta porque el bloque de sanitarios está en el centro del camping. Eso está bien porque, entre comillas, cualquier parcela que te toque, siempre tendrás el bloque de sanitarios cerca, ¿no? Que eso normalmente en los campings es así, ¿eh? Sí que hay alguno, ya he visto por ahí, que el bloque de sanitarios está en una punta. Entonces, claro, se te toque la parcela del final. Pero este, como es en general en todos los campings, está en medio o hay más bloques de sanitarios, ¿no? Pero bueno, este solo hay uno y está en medio, o sea, que bien. Bueno, dejamos ya el bloque de sanitarios aquí a la izquierda. Y al final de esta calle, que aquí vemos lo que sería la calle principal que os decía antes, a mano derecha tenemos dos pods, dos alojamientos de estos tipos pods. Están aquí arriba, ¿vale? Entonces vamos a subir por aquí para que los veáis. Como os comentaba antes en el mapa de alojamientos, básicamente tenemos mobile homes, bungalows, pods y unos bungalows tipo cabañas que son más grandes, ¿vale? Más o menos estos serían los alojamientos principales. Veis allí un ejemplo de mobile homes y estos son los dos pods que os comentaba. Que estos pods, por lo que nos han comentado, son básicos, ¿eh? Es el típico pod, pues, que tiene dos camas, una nevera y ya está. Venga, seguimos por esta calle que estaba encima de las parcelas y que hay los pods, ¿vale? Y nos vamos encontrando estos mobile homes. Hay un 50-50 entre parcelas y alojamientos, o 40-60 más o menos, ¿eh? Quizá hay un poco más de parcelas, pero no es que haya, yo qué sé, 80% de parcelas y 20 bungalows. O sea, está muy equilibrado, como os digo, ¿eh? Entre un 60-40 más o menos. ¿Veis un ejemplo de estos mobile homes? Y aquí tiene una terraza muy ancha, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Porque, ¿veis? Tienes, bueno, un jardín privado. ¿Veis este mobile home? Como os comentaba, el camping terra alta, la verdad es que tiene detalles muy buenos, ¿eh? Porque mirad este jardín privado aquí en el mobile home, que es muy grande, ¿eh? Tienes tu terraza y encima jardín privado con vistas al pueblo de Bot. Pero mirad qué pasada de jardín, ¿eh? Aquí entras por el bungalow, ¿veis? Mirad, ¿eh? Bueno, ¿veis? Dejamos lo que serían estos mobile homes de ahí abajo, que hemos visto ahora. Subimos por esta calle. Bueno, ahora iremos allí, que hay también una zona de parcelas más, de esta sin electricidad para tiendas de campaña. O visitantes de la vía verde. Y ahora tenemos aquí este bungalow, que como os comentaba, grande, que es tipo cabaña. Que ya veréis qué guay. No lo visitaremos por dentro, pero para que veáis por fuera cómo es la terraza, que también es súper grande. ¿Veis? Llegamos a lo que sería la zona de la terraza y el jardín. Este no tiene tan jardín, pero sí que tiene una terraza enorme. Y como veis, las vistas son espectaculares. Es muy bonito, ¿eh? ¿Veis la vía verde ahí abajo? Se ve la vía verde, o sea que desde el bungalow veis la vía verde. El pueblo de Bot, las montañas. Ahí que hay como una pequeña agua que va bajando, bueno, mini cascadita. Pero mirad qué grande este bungalow, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Todo de madera así, bestia. No sé si es una cabaña y esta terraza. Venga, seguimos con nuestra super vídeo review. Salimos del bungalow. Pues dejamos estos bungalows tan grandes que comentamos de madera, aquí al final de esta calle. Subimos hacia arriba y veis, llegamos a otra zona de parcelas, que es la zona de parcelas ya más alta del camping. Porque encima ya tenemos los bungalows que están aquí arriba, que está el bungalow en el que nos hemos alojado nosotros. Y aquí tenemos lo que os comentaba antes, que son parcelas más para... Bueno, parcelas sin electricidad, que están más pensadas para ir con tienda de campaña. O la gente que viaja por la vía verde en bicicleta. Entonces, te dan este tipo de parcelas que son más de... Bueno, de tienda de campaña, vaya. Que veis, se llaman ETs. ETs 5, ETs 6, ETs 4. Veis, son parcelas más estrechas. Porque están pensadas para eso, que no tienen electricidad. Y para ponerte en tienda de campaña, ¿vale? Entonces, lo crearon con la filosofía esta de la vía verde, ¿no? De gente que viaja en bicicleta y quiere un alojamiento rápido, pues pone la tienda y se va, ¿no? Es un poco esto. Veis, y allá arriba tenemos los bungalows, que son los que visitaremos ahora. Que está el bungalows en el que nos hemos alojado nosotros, claro. Venga, vamos para arriba, por esta calle, que ya llegaremos a la parte donde tenemos el acceso a la vía verde. Aquí ya veréis qué guay, ¿eh? Es muy interesante. Venga, subimos ya por esta calle, que llegaremos a la parte final del camping. Ah, otro punto que me dejaba, y es muy importante, que es que el camping Terra Alta es un camping que admite mascotas. O sea, puedes ir con animales de compañía, eso es un punto a tener en cuenta, ya que toda la gente que viaja con mascotas, que a veces pone en comentarios, o sea, este camping no coge mascotas, este sí, lo entiendo perfectamente y tienes toda la razón. Entonces, también me han dicho, o sea, recuerda indicar siempre si un camping admite mascotas o no, porque a veces no lo indicas y tenéis toda la razón. Entonces, y ahora ya lo pregunto siempre y lo digo, porque hay que respetar tanto los que viajan con mascotas y los que no. O sea, hay que respetar todos los públicos, ¿no? Entonces, el camping Terra Alta sí admite mascotas, nos han comentado, y aparte tiene unos bungalows específicos que puedes ir con mascotas. O sea, que eso también lo tengáis en cuenta. Cuando llaméis a recepción, pues decirlo, porque hay bungalows que sí que podéis venir con mascotas. Y hay otros que no, ¿eh? Por ejemplo, el que nos hemos alojado nosotros, que ahora veréis, ese no admite mascotas. Pero hay algunos que sí. Entonces, bueno, está bien. Es un punto a tener en cuenta. Vale, entonces subimos por esta calle, que ya llegamos a la parte más alta del camping, que ya es el final. Y aquí tenemos lo que sería el acceso a la vía verde. ¿Veis? Que pone aquí el letrero este verde. Vía verde. ¿Veis? Este es el letrero de la vía verde. Y por esta puerta, nada, unos 60 metros, que nosotros lo hicimos ayer, como os he comentado antes en la recepción, pues bajando 60 metros, llegas ya a la vía verde, que es ya que está toda asfaltada, súper preparada y muy plano. De hecho, nos han dicho que el desnivel máximo de toda la vía verde era un 5%, más o menos, ¿no? Un 7%, más o menos. O sea, que puedes ir tranquilamente, o sea, no tienes que hacer subidas y bajadas a tope. Entonces, bueno, está bien, porque si os gusta ir en bici, el acceso a la vía verde es directa y no tienes que coger la bici e ir por la carretera. Entonces, bueno, esta ya, como os comentaba, es la parte final del camping. Y aquí es donde tenemos ya los últimos bungalows, que son como los más nuevos del camping. Que está el bungalow en el que nos hemos alojado nosotros, que es el número 2. Que ahora veremos la visita al bungalow como siempre hacemos en Camping Review. Vale, pues veis, esta es la calle que estamos ahora, del acceso a la vía verde al final, veis, ahí estaba al final de la calle el acceso a la vía verde. Y aquí es la otra parte que llega a la calle asfaltada, que baja hacia abajo la recepción, que es la que os comentaba, que es como la calle principal. Y como os decía, veis, toda esta es la zona más alta, que son solo bungalows. Tenemos ahí el pueblo, unas vistas muy bonitas del pueblo de Bot. Y aquí tenemos el bungalow en el que nos hemos alojado nosotros, que es el número B2. Y para aparcar el coche lo tienes que dejar aquí al lado, ¿vale? Aquí en la parte más, la parte de arriba. No hay parking delante del bungalow, bueno, está aquí detrás, pero es lo mismo, ¿no? Y veis el acceso al bungalow, es por estas escaleras de madera, que bajamos por aquí. Y ya accedes al bungalow. Son grandecitos, la verdad. Como veis, tenemos también como un jardín privado aquí delante. Este no es muy muy grande el jardín, pero bueno, es correcto, está bien. Tenemos la terraza con sillas. Entonces veis, esta es la vista de las parcelas de abajo, que había las que os hemos comentado que era sin electricidad, en plan tienda de campaña. Y hasta aquí nuestra video review de hoy en el camping Terra Alta, en la Terra Alta, a nada, 10 kilómetros de Gandesa, de la Terra Alta, claro. Y vamos a hacer como siempre hacemos en Camping Review, nuestra valoración, indicando los puntos que nos han parecido como más destacados del camping y los que, a nuestra opinión, creemos que podrían mejorar el camping. Como puntos destacados, yo diría que es un camping muy tranquilo, eso sí que lo cuidan muchísimo, o sea, el silencio a partir de las 11. Es un camping que si te gusta mucho el senderismo y la bicicleta, sobre todo, es ideal, ya que tienes la vía verde, como hemos visto antes, a unos metros que sales y a 60 metros ya tienes la vía verde, o sea, que tienes el acceso directo sin tener que coger el coche o ir en bicicleta por carretera, o sea, el acceso es directo y sin carretera, muy importante. Otro punto que destacaría es que si te gusta el vino y el aceite de oliva, pues claro, aquí es una zona con denominación de origen Terra Alta, claro. Tienes también el Museo de la Batalla del Ebro, que está en Gandesa, y las zonas de las trincheras, que no hemos podido ir, pero bueno, tenemos que volver a visitarlo porque tenemos muchas ganas. Como puntos de mejora, bueno, es un camping que no tiene unas instalaciones espectaculares, no hay zona deportiva, la piscina, pues, no es muy, muy grande, pero bueno, es correcta por las dimensiones del camping, entonces, más que puntos de mejora es que tengáis en cuenta, ¿no?, que no tiene instalaciones megas, ¿no?, o sea, no tiene zona deportiva, no tiene miniclub, sí que hacen actividades en verano, nos han comentado, o sea, hay alguna actividad de tipo miniclub, ¿vale?, pero no es un camping de megaactividades como encontrarás en la playa, pero bueno, es que aquí vienes a hacer visitas a la vía verde, como comentábamos, a visitar bodegas de vinos, aceite, bueno, es un concepto diferente, ¿no?, relajarte, es un camping muy tranquilo, como decíamos. Si os ha gustado el vídeo, como siempre digo yo, darle a un buen like, suscribiros a nuestro canal de YouTube Camping Review, que es gratis y así nos ayudáis a que podamos seguir creando contenidos. Como siempre digo yo, ir mucho de camping, que se pasa muy bien y ser muy felices. Nos vemos en la próxima vídeo review de camping. ¡Gracias!